En mi cabeza, si pensabas ir al hogar, donde los páganos van, cuenta conmigo, vaya invitación extraña. Aguaceros en el jardín de Quedé, arrastran la arena que inunda tu razón. Gosto de te ver al sol, leo sí, de te ver entrar en un mar, tu apel, tu luz, tu ayuda. Gosto de ficar a sol, leo en tu, divino tesoro, ya te vas. La tormenta de arena llegó y arrastró un torbellino del mar. La tormenta de la tierra, en la mellos, el sol se desplazó, la luz se desplazó, y se desplazó en tus sueños.